Los príncipes no pueden llegar a un encuentro, desde que Charlene de Mónaco se quedó prácticamente varada en Sudáfrica para cuidar su salud, los rumores de distanciamiento entre ella y Alberto de Mónaco no han parado de crecer, y aunque la ex nadadora se empeñe en demostrar lo contrario los hechos hablan pros y solos, de todas formas, Charlene de Mónaco siempre trata de mostrar desde sus publicaciones en Instagram que las cosas en su matrimonio andan bien y de esta forma tirar por la borda una posible crisis. Incluso, Alberto y sus hijos viajaron a estar con ella y cuidarla unos días. La princesa y el príncipe de Mónaco se mostraron abrazados en una fotografía, pero los medios criticaron que aquella postura estaba un poco fingida, forzada y que hasta se los veía incómodos. Como si todo eso fuera poco, la visita inesperada de una mujer haría saltar aún más los rumores. Mientras Charlene aún no puede regresar a Mónaco, por aquella ciudad ha arribado Nicole Coste, justamente la ex de Alberto de Mónaco y la madre de uno de sus hijos legítimos, que incluso a finales de julio había rondado por el principado para acompañar a su vástago al conocido baile de la cruz. A ese evento en concreto asistió toda la familia pero la gran ausente fue la propia Charlene. Con la reciente visita de Nicole Coste por la ciudad, las dudas se acrecientan al pensar que durante todo este tiempo la ex azafata podría haber estado por ahí en compañía de su hijo mientras la princesa está en Sudáfrica. Lo peor de esta situación es que no es la primera vez que Alberto de Mónaco encuentra momentos para estar cerca de su ex. A finales de 2019 no faltó al quincuagésimo cumpleaños de Nicole, mientras Charlene se encontraba descansando en Córcega. Ahora, hace poco cumplió 18 años el hijo mayor y no sería insólito pensar que también es... Número 2 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.